Este es el día que hizo Yehúa. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¡Haleluyá! Yocanán 2, también conocida como Segunda de Juan. El anciano a la elegida curía y su hijo, quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. A causa la verdad que permanece en nosotros y estará en nosotros para siempre. Favor, compasión, la paz sea contigo de parte de Yehúa el Padre y de la don Yehusha HaMashiach, el hijo del Padre, en verdad y amor. Me alegré grandemente porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te pregunto, curía, no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos de acuerdo con sus mandamientos. Este es el mandamiento. Como han oído desde el principio, deben caminar en él. Porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Yehusha HaMashiach ha venido en carne. Este es el engañador y el anti-mesías. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos completa recompensa. Todo el que transgrede y no permanece en la enseñanza de Meshiach, no posee a Elohim. El que permanece en la enseñanza de Meshiach, posee a los dos, el Padre y el Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo recibas en tu casa, ni lo saludes. Porque el que los saluda, comparten sus obras malignas. Teniendo mucho que escribirte, no quiero hacerlo con papel y tinta, pero espero ir a ti y hablarte cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén.